Dímelo de igualoso, dímelo Es verdad María Cristina Voy a tener un hijo con tu hermana ¡No! ¡Carnalla! ¡Maldito! ¿Cómo vas a hacerme esto? ¡Carnalla! ¡Maldito! Con DirecTV Retrocede la tele en vivo cuando quieras Llama hoy al 640 40 40 Y pide un deco plus desde cero Con DirecTV Tú mandas